Como cayeron los muros de Jericó Cuando el pueblo de Israel dio siete vueltas Así caerán los muros ante ti Porque el Señor aumentará mis fuerzas Como cayeron los muros de Jericó Cuando el pueblo de Israel dio siete vueltas Así caerán los muros ante ti Porque el Señor aumentará mis fuerzas Caran los muros, caran las pruebas Porque el Señor nunca, nunca a mí me deja Caran los muros, caran las pruebas Porque el Señor nunca, nunca a mí me deja Como cayeron los muros de Jericó Cuando el pueblo de Israel dio siete vueltas Así caerán los muros ante ti Porque el Señor aumentará mis fuerzas Como cayeron los muros de Jericó Cuando el pueblo de Israel dio siete vueltas Así caerán los muros ante ti Porque el Señor aumentará mis fuerzas Caran los muros, caran las pruebas Porque el Señor nunca, nunca a mí me deja Caran los muros, caran las pruebas Porque el Señor nunca, nunca a mí me deja Caran los muros, caran las pruebas Porque el Señor nunca, nunca a mí me deja Caran los muros, caran las pruebas Porque el Señor nunca, nunca a mí me deja Como cayeron los muros de Jericó, cuando el pueblo de Israel dio siete vueltas, así caerán los muros ante mí, porque el Señor aumentará mis fuerzas. Como cayeron los muros de Jericó, cuando el pueblo de Israel dio siete vueltas, así caerán los muros ante mí, porque el Señor aumentará mis fuerzas. Caran los muros, caran las pruebas, porque el Señor nunca, nunca a mí me deja. Caran los muros, caran las pruebas, porque el Señor nunca, nunca a mí me deja. ¡Aleluya!